Dios hoy te dice, soporta un poquito más esa prueba, ese desierto que estás atravesando, porque estoy a punto de entregarte la victoria. ¿Por qué crees que estás sintiendo la opresión, la carga más fuerte? Porque te está acercando tu bendición. El enemigo simplemente quiere desanimarte para que tú desistas y no disfrutes de lo que yo tengo preparado para ti. Así que ten fe, porque yo te daré eso que tanto estás esperando, aunque hoy estés viendo lo contrario. Mantén tu fe intacta, pase lo que pase, yo te fortalezco, yo te levanto, te doy nuevas fuerzas para que puedas soportar hasta el final de este proceso y puedas disfrutar de la gran victoria que he preparado para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Escúchame, si necesitas apoyo en oración, déjanos tu nombre en uno de los comentarios. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.